Ángel Alvarado rompió la marca de los Guinness al resolver tres cubos de Rubik en simultáneo mientras hacía malabares con los mismos y en menos de cinco minutos. El joven bogotano de 19 años superó su propio registro que había logrado en mayo de 2021 cuando cumplió con la prueba y detuvo los relojes en menos de cinco minutos. En ese entonces logró superar al joven chino Yang Yu, quien a sus 13 años hizo el mismo ejercicio en cinco minutos y 2.43 segundos. La primera vez que el bogotano puso esta nueva marca señaló que llevaba dos años practicando para lograr hacer los malabares con los tres cubos y al tiempo resolverlos. También señaló que el tiempo de práctica fue el del confinamiento por la pandemia del COVID-19 y le tomó cinco meses en resolver un solo cubo mientras hacía malabares. Hace cinco años el colombiano superó al joven chino imponiendo una nueva marca en 4 minutos y 52 segundos y logró el título mundial. En esta oportunidad el reto era superarse a sí mismo. En esta versión el bogotano logró hacer esta misma hazaña en 4 minutos y 31 segundos. Ángel Alvarado, tras imponer este nuevo récord guinness mundial, señaló que la clave está en la velocidad y en la concentración, ya que hay que resolver cubo a cubo. En esta oportunidad el colombiano llenó el primero en 1,18 minutos, el segundo en 1,16 y el tercero en 1,57. ¡Gracias!